Música Es como una persona en un escenario en un entorno es la clave, entonces si el entorno es completamente desfavorable pues tu estarás a disgusto te pongo un ejemplo, yo tengo mercurio caído yo cuando medito, cuando escucho música cuando estoy en modo pisciano, pues estoy fabuloso pero cuando tengo que vender lo que sería el domicilio de mercurio eso me cuesta una barbaridad, siempre lo digo yo a veces tiemblo antes de mandar un mailing de venta y después se vende, porque pongo las cosas que se tienen que poner para vender pero yo no estoy hecho para esa naturaleza y ahí supone un desafío, uno tiene que contradecir su naturaleza para poder integrar ese arquetipo que es cuando el planeta está caído otra cosa por ejemplo es Venus yo Venus la tengo en Tauro entonces a la hora de amar, pues no sé amo con facilidad, amo bien soy cuidadoso con el otro eso no me supone, no es que diga no, no, tengo una vida donde joder con las mujeres, que no sé qué no, no es tan así, no es aprecio la bondad del otro fácilmente siempre ahí depende del estado cósmico es como un actor en un escenario para esto va muy bien lo he ilustrado tal cual por ejemplo en el tarot son personajes que son los planetas y en los signos son los escenarios donde se desarrollan que sería tal cual como en el nivel 1 no es, y ahí ves la imagen y dices vale, vale, claro no es bien, super ¿qué coño pinta por ejemplo, yo que sé una mujer embarazada en un burdel? no, o sea, es completamente contrario o sea, no es que pinta la luna en escorpio no, no, no puede estar ahí ¿por qué? porque hay daños porque todo eso a nivel subconsciente va a parar al feto va a parar al futuro hijo entonces, no no es el sitio adecuado para eso ¿el qué? ¿qué planeta conjunción? luna y conjunción Neptuno luna y conjunción Neptuno, vale ahí te preguntaría en qué signo no es lo mismo en Virgo que en Tauro luna, Sagittal vale, mira, te voy a hacer una serie de preguntas para que veas rápidamente o sea, ¿qué tienes que hacer? o sea, coges Sagitario ¿cómo es Sagitario? vale ¿cómo es Neptuno? vale ¿cómo es la luna? vale ¿qué tienen en común? son soñadores ¿la luna es soñadora? sí ¿Neptuno es soñador? sí ¿Sagitario es soñador? sí por lo tanto, ¿de qué hay exceso? hay algo que vas a decir y la vas a clavar es soñador aquí emocionalmente hay sueño uno fantasea uno piensa uno monta expectativas ¿cómo es Sagitario? expectativas de ideales ideales, idealismo de cómo deberían ser las cosas o sea, es una idea una idea inmaterializable porque por eso es Sagitario ¿no es? después cuando lo materialices puede tener una forma similar pero no tendrá la misma forma porque es una idea y la vida material no son ideas entonces hay una proyección de expectativas con esa conjunción hay un exceso de volarse con la mente de pensar demasiado en cómo deberían ser las cosas y no estar mirando enfrente cuando pienso en esto pues imagino yo que sea una persona al volante pensando cómo deberían ser las cosas filosofiando y que acaba estrellándose con el coche de enfrente ¿por qué? porque hay tanta fantasía que es lo que tienen en común que se va a estrellar porque no está mirando adelante o sea, el Sagitario apunta con la flecha lejos no apunta cerca no apunta al paso de enfrente su atención la tiene lejos Neptuno lo mismo en un sueño ya ni lejos ya es un sueño dentro de su propia mente y la luna igual fantasea es de agua igual que Neptuno fantasea entonces hay un exceso de expectativas que hace que se descuide lo que se tiene enfrente